Flex West Puedo amarte Mi mamacita Porque quiero llevarte ¿Con quién te vas? ¿Quién con la curiosidad? Dime si soy yo Dame la oportunidad Yo seré un loquito Pero puedo amarte Mi mamacita Porque quiero llevarte ¿Con quién te vas? ¿Quién con la curiosidad? Dime si soy yo Dame la oportunidad Yo seré un loquito Yo seré un loquito Pero puedo amarte Mi mamacita Porque quiero llevarte ¿Quién con la curiosidad? 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 Yo seré un loquito Pero puedo amarte Mi mamacita Porque quiero llevarte Y yo seré un loquito Mi mamacita ¿Quién con la curiosidad? Yo seré un loquito Yo seré un loquito Mi mamacita